Si uno es muy guapo como Carlos Fuentes, tiene más probabilidad de triunfar en la vida que si es uno muy feo o relativamente feo. Si es uno simpático, pues tiene más posibilidad de llegar a la celebridad que si es uno un chocante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.